¿Qué tiene que decirle a los dominicanos que esta vez tienen la oportunidad de estar nominados? Mira, le deseo suerte a todos, que esperen ganar y que si no ganan, recuerden que no hay cama para todos. ¿Qué tal se sintió en su faceta de presentador esta mañana? No es la primera vez, me sentí maravillosamente bien, tuve una hermosísima e inteligente compañía con Paola Rojas de México, una periodista de noticias allá, pero hicimos una buena pareja. Don Johnny, mientras usted estuvo como directivo titular dentro de la academia, tuvimos grandes logros dentro de los artistas seleccionados, por ejemplo, para premios a la excelencia. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Es usted que falta un poquito de empuje para que se siga destacando los dominicanos que tienen trayectoria y que merecen este premio? No, mira, yo creo que van a seguir recibiendo premios, vamos a estar, y estamos muy bien representados con el maestro Manuel Tejada, que además es un veterano de la academia. Manuel siempre formó parte de algunos de los comités musicales y ahora está en el board directivo. Y con el interés que él tiene, yo pienso que no solamente vamos a tener premios a la excelencia, sino que vamos a tener muchos gramos, porque él está inmerso, trabajando arduamente en que nuestros artistas comprendan la importancia del premio e inscriban sus obras. Cerró una categoría, lamentablemente, Grammy la abrió y que luego posteriormente fue cerrada por pocas postulaciones. ¿Cuál sería el mensaje a los dominicanos que usted les da? Mira, yo se los redujo a pocas palabras. Un ganador de Grammy, un Grammy winner, vale más en el mercado. Punto. O sea, que trabajen para eso. Es más, es más, un nominero Grammy, un Grammy nominado. Te subo el precio. Guau, viene de esta celebración en Puerto Rico. Lo vimos muy emocionado, llorando incluso. ¿Cómo describe este aniversario? Fue muy emocionante. Puerto Rico ha sido una gran cuna para mi carrera y esta vez fueron como de maldad a demostrarme que me quieren. Me soportaron todas las ocurrencias, sí, pero la pasamos bien y lo más importante que fue a casa llena, que Puerto Rico se votó. ¿Cómo continuará esta celebración de los 60 años? Bueno, vamos a Nueva York, vamos a varios estados de la Unión Americana. Ahora vamos a Miami el día 22 y entonces seguiremos por Centro y Suramérica haciendo eso. ¿Cierra el año? ¿Cómo lo evalúa y qué planes tiene para el 2020? ¿Qué cosas ya tiene más rada? Estamos trabajando duro para que este fin de año sea como siempre. Tú sabes que la música nuestra en Navidad es muy apetecida y eso pues demanda de mucho trabajo. Y para el año que viene pues vamos a estar trabajando fuertemente para posicionar a Leónel Fernández como presidente de la República. ¡Uy! ¡Era la política! De lleno totalmente en la política con la fuerza del pueblo. Bueno, ahí está mi amor. Muchísimas gracias Don Johnny. Un abrazo fuerte y gracias por acompañarnos en esta ruta. ¿Tiene una relación cercana así a Fable de Conjuanes? Sí, sí. Justamente se encontró con Bill y ahorita me mandó abrazos, me mandó un fuerte y caluroso abrazo. Pero no lo he visto, ya lo veré esta noche. Miren la elegancia señores de siempre, Don Johnny Ventura. Negrito que tiene su y que vota miel por los poros, sí que no. Sí. Mi tierra y no sos el poro. No, no.